La problemática directa que está en disputa desde hace muchos años. ¿Cuál es el problema? Yo con acceso a un medio de comunicación construyo masa muy rápido. Con tres o cuatro herramientas y acceso a un medio de comunicación construyo masa votante y masa militante muy rápido. Pero en libertad creativa, en libertad creativa de acción. A tal punto construyo muy rápido que los sectores políticos que más crecieron y más rápido crecieron en los últimos 15 años, fue choreándome. Y te diría que es más de últimos 15 años, son casi 20. No es un chamuyo. Hay sobrada evidencia y grandes indicios de que esto es así. Entonces, habría que ver qué es lo que ocurre socialmente. Cuando tanta mano de obra tiene temor porque sabe que esto es así. Porque evidentemente ese temor es el temor a que no siga Macri de presidente. Y es inexplicable porque Macri es el FMI. Entre muchas otras cosas que es inexplicable realmente. No se puede explicar. O tiene una explicación bastante dolorosa que algunos no quieren ver.